¡Hola a todos! Mi nombre es Jaime Sasha y bienvenidos a una receta más aquí, en su canal, Lindos Bocados. El día de hoy les traigo una receta fácil, rápida y deliciosa. Son unas conchas de mazapán que estoy seguro de que te van a encantar. ¿Quieres ver cómo las preparo? Pues saca lápiz y papel, porque aquí vienen los ingredientes. Para la masa ocuparemos 500 gramos de harina de fuerza, 3 cuartos de taza de azúcar, media taza de leche, 150 gramos de mantequilla, 11 gramos de levadura seca instantánea, una cucharada de vainilla, una cucharadita de sal, 3 huevos y 125 gramos de mazapán. Para la cobertura de las conchas necesitaremos 80 gramos de harina de trigo, 60 gramos de azúcar, una cucharadita de vainilla, 80 gramos de manteca vegetal y 80 gramos de mazapán. Colocaremos nuestra harina de fuerza sobre nuestra mesa de trabajo o encimera. Recuerda que harina de fuerza es harina de trigo con un nivel de proteína del 10 al 12%. Esta información la puedes encontrar en la tabla nutrimental que se encuentra en la parte trasera del empaque de tu harina. Una vez que tenemos nuestra harina en la encimera, hacemos un hueco en el centro con ayuda de un bowl o con ayuda de las manos, así como te muestro en el video. Fíjate muy bien. A esto le denominamos hacer una fuente, aunque realmente parece más un volcán que una fuente. En fin, ahora colocaremos nuestra azúcar por todo el contorno exterior de la fuente. Es súper fácil. Y colocamos la sal por fuera del azúcar. ¿Ya lo ves? Primero harina, por fuera azúcar y aún más afuera la sal. En el centro de nuestro volcán colocaremos la levadura. Ahora colocaremos poco a poco la leche que debe estar tibia, ni fría ni caliente, siempre a temperatura ambiente. Recuerda que la leche la tenemos que agregar poco a poco, porque nuestra harina es quien nos dará la pauta para saber cuánta leche tenemos que utilizar. Ya que si nuestra harina tiene mucha humedad, requerirá menos líquido. Y si nuestra harina no tiene mucha humedad, necesitará mayor cantidad de leche. Y esa es la razón por la que yo estoy utilizando la mitad de la leche. Ya luego veremos si es necesario agregar más. Con ayuda de nuestras manos, que deben estar bien limpias, revolvemos la leche y la levadura hasta lograr disolver lo mejor posible los grumos de levadura. Ahora agregaremos los huevos, que deben estar a temperatura ambiente, justo en el centro del volcán. Y antes de comenzar a mezclar, estaba olvidando el ingrediente principal. Colocaremos el mazapán por fuera de nuestro volcancito. Y ahora sí, con nuestras manos, mezclamos el huevo, la leche y la levadura. Ahora agregaremos la vainilla y seguimos mezclando. Y una vez que tenemos todos los ingredientes líquidos bien mezclados, comenzaremos a agregar los ingredientes secos poco a poco. Y de adentro hacia afuera. Y mientras yo me quedo aquí revolviendo todo, puedes ir aquí abajito de este video y regalarme un me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada que subamos un nuevo video. Recuerda que estamos subiendo una receta nueva cada semana. Y no olvides compartir estos videos para poder llegar a más personas y así, juntos, poder hacer crecer este canal. Y ahora que ya tengo todo casi semi-integrado, me he dado cuenta de que a esta masa le hace falta un poco más de leche. Así que agregaremos un poquito más y terminaremos de integrar todo. Ahora agregaremos la mantequilla que también debe estar a temperatura ambiente. Y llegó el momento de amasar hasta conseguir una masa lisa y elástica. Y después de 45 minutos de amasar, golpear y estirar nuestra masa, lograremos esta textura lisa y elástica. Y aunque es cierto que está un poco pegajosa, hemos conseguido que se despegue por completo de la mesa de trabajo y de nuestras manos. Y quiero que veas muy bien cómo tiene que quedarte esta masa. Así es como se ve una masa bien trabajada. Y si no quieres amasar manualmente, puedes utilizar tu batidora y mezclar todo con el aditamento de gancho. Ahora engrasaremos un recipiente con un poco de aceite y ponemos dentro nuestra masa. Colocamos un poco más de aceite sobre la superficie de nuestra masa y cubrimos con papel film o un trapo de cocina. Y dejaremos que esta masa repose hasta que duplique su tamaño. Y mientras la masa reposa, prepararemos la cobertura de estas deliciosas conchas. En un recipiente agregamos nuestra harina, el mazapán, el azúcar y mezclaremos todo. Ahora es el momento de agregar la manteca vegetal, la vainilla y con nuestras manos bien limpias, comenzaremos a integrar todos los ingredientes hasta conseguir una pasta similar a la de las galletas. Y una vez que logramos formar una hermosa bolita, la envolvemos en papel film y la reservamos. Ha pasado ya hora y media y esta masa ha duplicado su tamaño. ¡Ve lo hermoso que luce esta masa! Espolvoreamos la mesa con un poco de harina y colocamos encima nuestra masa. Ahora le sacaremos el aire a esta masa doblando y presionando, doblando y presionando, así como te muestro en este video. Después, con ayuda de una báscula, dividiremos la masa en ocho pedazos iguales. Boleamos cada uno de esos pedazos de masa como te muestro a continuación. Primero, llevaremos los extremos de la masa hacia el centro con ayuda de ambas manos. Y después, rodamos la masa sobre la mesa para formar unas hermosas bolas. En una charola cubierta con papel mantequilla, acomodamos las bolas de masa. Como mi charola es muy pequeña, tendré que hacerlo en dos partes. Colocaré cuatro bolitas de masa en la charola y las otras cuatro las dejaré en una tabla de cocina cubierta con papel encerado. Colocamos un poco de mantequilla vegetal en nuestras manos y cubrimos con ella la superficie de nuestras conchas. Esto ayudará a que nuestra cobertura se pegue muchísimo mejor a la masa. De igual manera, dividiremos la cobertura que hicimos en ocho partes iguales. Y con ayuda de una máquina para hacer tortillas, aplastaremos las bolitas de cobertura. Colocamos un pedazo de plástico sobre la superficie de la máquina. Después, colocamos la bolita y cubrimos con otro pedazo de plástico y aplastamos. Ahora, retiramos el plástico superior y después el plástico inferior y colocamos la tortillita de cobertura sobre una de las bolitas de masa. Y repetimos este proceso con el resto de las coberturas y las bolitas de masa. Ahora, ayudándome de un cortador de pizzas, voy a dibujar unas líneas sobre la cobertura de las conchas. Si tú no cuentas con un cortador de pizzas, puedes utilizar un cuchillo bien afilado. Y para que este pan quede perfecto, las líneas que dibujaremos tienen que ser similares a las de una conchita de mar. Y si no lo sabías, de ahí es de donde viene el nombre de este delicioso pan. ¿Verdad que sí se parecen a unas conchitas de mar? Y una vez que tenemos estas conchitas dibujaditas, las dejaremos reposar por aproximadamente 45 minutos. Pasados los 45 minutos, quiero que veas cómo han inflado estas conchitas. Es maravilloso, ¿cierto? Ahora, llevaremos la charola a un horno precalentado a 180 grados centígrados con calor arriba y abajo por un tiempo aproximado de 18 minutos. Hasta que el pan de las conchas que se ve por las grietas de la cobertura se vea doradito. Y pasado ese tiempo, retiraremos la charola del horno. ¿Ya viste cómo han crecido estas conchitas? Ahora dejaremos que enfríen por completo sobre una rejilla. Mientras tanto, colocaremos la segunda tanda de conchas en la charola. Y de igual modo, las llevaremos al horno. Retiraremos la charola del horno. Y dejamos enfriar las conchas. Y así de fácil es como se hacen estas deliciosas conchas de mazapán. Ya verás que su sabor te encantará. Y esa fue la receta de esta semana. Por favor, déjame tus comentarios y nos vemos la siguiente semana con otra receta aquí, en tu canal. Lindos bocados. ¡Gracias!